Estas actividades son una continuación de las que se ha organizado un con motivo del Día Europeo sin Coches que se conmemoró con la exposición de bicicletas y motos eléctricas. El acto estrella, el acto fundamental, va a ser un circuito urbano en bicicleta. A las 9 de la mañana se recogerán las inscripciones a partir de las 9 de la mañana y a las 10 y media saldremos en comitiva a hacer ese circuito urbano. A las 9 de la mañana se abrirá la mesa de inscripciones y a las 10 y media comenzará el circuito en bicicletas. Habrá otras actividades en la glorieta para que los niños vayan en patines, triciclos o los padres con sus carritos para que todos en familia puedan celebrar este día. Además, se está intentando, aunque todavía no hay nada cerrado en ese sentido, que haya un servicio de alquiler de bicicletas eléctricas. El objetivo de esta celebración es que se usen vehículos no contaminantes. Vamos a recorrer las principales calles de Orihuela. Se van a ver las bicicletas, que esperemos que sean en un ambiente muy efectivo, con globos, con silbatos, con timbres, con ruido y amerizado por todos los participantes y los de Pásico Pásico. Vamos a recorrer el Duque de Tamames, vamos a pasar por el Puente del Rey, por Obispo Rocamora, por Pintora Grasot, por la zona de Santo Domingo. Vamos a recorrer el casco viejo de Orihuela, por la zona de la catedral, de las iglesias. Y vamos a volver nuevamente a la zona nueva de Orihuela, volvemos al otro lado del río, Calle Sol, por la zona de los Andenes, hasta volver a la breta que había en Miro. Es un recorrido de ocho kilómetros y medio que esperamos en una hora tener concluido. La idea es no interrumpir el tráfico de Orihuela, es celebrar este día sin coches, yendo juntos, con un pelotón, de manera que todos podamos disfrutar y no estroblemos a nadie.